En Carabobo, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas rescató a un comerciante y abatió a cinco de sus secuestradores. Randolfo Blanco nos tiene el reporte. El hecho ocurrió en la carretera vieja Tucullito. Los delincuentes habían secuestrado al joven empresario y lo trasladaban a otro sitio. Afortunadamente una comisión del CICPC que estaba investigando otro caso se percató de la situación y se inició un intercambio de disparos. Los sujetos que estaban en el vehículo conmigo empezaron a bajarse al carro y a dispararles a ellos, en cual hubo un enfrentamiento bastante fuerte allí. Y yo les enseñaba mis manos atadas, les decía que por favor que conmigo no era. En el procedimiento el CICPC incautó cinco armas de fuego. Los delincuentes aparentemente están vinculados a otros secuestros ocurridos en el sector. Estos sujetos tenían como modus operandi trasladarse a esta zona donde ubicaban a los comerciantes y una vez que seleccionaban su objetivo procedían a llevárselo para posteriormente guardarlo y pedir recompensa por su liberación. Una vez que liberan al secuestrado, el CICPC liberó a dos trabajadores que habían sido atados en la empresa. La policía científica continúa las investigaciones para tratar de capturar al líder de esta banda conocido como el Jordi. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Benevisión. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Benevisión.